Hombre, el fuerte, el real Tú si quieres, busca tu fundón, carro convertible, un muero Tú si quieres, una mansión de verdad, terraza, piscina, pisa al mar Tú si quieres, que te traten viva y fin, y que todo gine en torno en ti Tú si quieres, tú si quieres, pero tú no quieres Estar en la prisión, buquisito que me siguieron Tú no quieres, que te vean tu mamá en una sala o en un hospital Tú no quieres, enfrentar la dirección, solo con divala y un cañón Tú no quieres, yo sé que tú no quieres Dame la luz Tenares Gold Club Pretenda Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh No, ya no me voy todavía 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 No, ya no me voy todavía